Gracias por el apoyo de mi tocayo Mariano Curicama que ha estado por aquí, gracias que estamos agradecidos porque nosotros años tras años hemos estado sufriendo por ese puente que teníamos puente de madera que está ahorita al lado todo verado, entonces tanto de sufrimiento por el seguimiento de nuestro presidente José Miguel Quixpe hemos logrado para trabajar este puente y estamos ya casi en medio de construcción, estamos contentos porque nosotros tenemos así ganadería, agricultura, no podemos pasar desde San Antonio de Cebado hasta Telangla Playa, no podemos trasladar porque nosotros años tras años al lado del puente que teníamos sufrimiento a cargar materiales como para casa, también para mejoramiento del terreno, traer abonos de gallina para pasar todo eso, no podíamos.